Lo que ocurre detrás de cámaras y de las actividades oficiales de Miss Universo es revelado por las candidatas de los diferentes países, quienes registran cada momento y luego lo publican en Instagram. Suben fotos compartiendo con otras reinas, o en el caso de Miss Colombia, de los regalos que recibe, los ensayos de las reinas. Los momentos de ejercicios y el trabajo para verse bellas es mostrado en las redes sociales. También revelan cómo se preparan para las presentaciones. Y además, ¿qué es lo que comen? Como no todo es trabajo, las misas se divierten en medio de las sesiones fotográficas. Y también en algunas fiestas. El intercambio cultural se da entre las reinas, quienes aprenden idiomas y palabras de otros países. ¡Sawadikha! 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 ¡Hi! ¿Se baide mai? I'm with Aruba. Hola. ¿Qué pasa? I just wanted to say a big thanks for this canquinha. Canquinha, Barbie. Let's see how near you go speaking like an Aussie. Good day, mate. Good day, mate. Oye, put some shrimp on the Barbie. Oye, put some shrimp on the Barbie. Catch up. Miss Nicaragua, Marlene Barberena, publica fotos con su compañera de habitación, Miss Trinidad y Tobago. Y además con las representantes de otros países. ¡Hola, hermanos! ¡Vamos a empezar la reunión! Un par de días para el final show. ¡Bank! Estamos aquí en reunión. Estamos en la escena. Está casi listo. Está casi hora de ir. ¡Hola! Estoy aquí con dos mujeres súper bellas que le quieren mandar un gran saludo a Nicaragua. ¡Nicaragua! ¡Gracias por todo el apoyo! Besos de parte de Venezuela. ¡Mando un beso y un saludo especial para toda la gente de Nicaragua! ¡Muchas gracias por el apoyo!